Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, acabo de llegar de Aldi con la compra de mercado y les dije que les quería hacer un videíto mostrándoselos y aquí está el video. Bueno, les cuento que estuve en la tienda Platos Closet, que es una tienda de segunda mano. Pasé por TJ Maxx y después pasé por Chipotle, que la niña y yo fuimos a almorzar ahí antes de ir a hacer la compra. Y ya después al final pues pasamos por Aldi. Y les voy a mostrar todas las cositas que estuve comprando. Me he quitado el jacket porque, bueno, les cuento que me cambié el jacket en el videíto de la mañana de que llevo en mi bolsa, que la pongo por allí. Me había puesto la gabardina larga, pero ¿qué va? Me la quité y me puse esta. Me puse esta que era un poco, que es un poco más finita y dije me voy con esta porque realmente empezó a subir un poquito la temperatura y dije no, me voy con esta. Y bueno, lo primero que les voy a estar mostrando de la comprita es que compré, miren, papel de baño y papel toalla para la cocina. Compré este detergente. No compré el suavizador de ropa porque los pomos de suavizador de ropa que hay en Aldi son muy pequeños y me gusta comprarlo un poquito más grande. Así que los voy a comprar en Chop Rye mañana. Mañana cuando salga a almorzar con la familia, pues estaré pasando, antes de venir para la casa, estaré pasando por Chop Rye y voy a comprar el suavizador de ropa. Entonces, de la comida. Le compré estas papas que son las que a mi madre le gustan, que son unos potato chips barbecue que a ella le encantan. Este pan, que es un pan orgánico, muy bueno, ven, que a la niña le encanta, a mi hijo, a mi esposo. Estuve comprando también este, que no es bueno, pero que es muy sabroso. Cuando le digo que no es bueno, es bueno en el sentido de que es muy rico, muy rico, pero no es saludable. Es la realidad. Estuve comprando estos tres paquetitos de tostada. Estas dos de sisal y esta de ajo. Estuve comprando estos que a mi madre le encanta, que son unos pancitos con chocolate, que a ella le encantan desayunar, a ella le encanta desayunarlo con su café con leche. También estuve comprando, que a ella le gustan mucho estas galletitas, que tienen chocolate, dark chocolate. Compré este spray para freidora de aire, que se puede someter a una alta temperatura de 350 Fahrenheit. Compré estas uvas orgánicas, porque a mi nieto le gusta y yo le dije, bueno, mejor las compro orgánicas, para que él las pueda comer sin problema. Compré estas dos cajas de pasta, muy buena por cierto. Andy tiene muy buenos productos orgánicos, la verdad es esa. Aguacate, 8 aguacates, plátanos maduros, bueno, plátanos de fruta. Ahora tengo que esperar a que se maduren. Aunque me quedan ahí maduros todavía. Compré tres manos de plátano. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, por aquí tengo los huevos. Miren, compré ajo. Compré comino y ajo en polvo. Les debo decir que ya todo eso subió de precio. Hoy estaba cada pomito a un dólar con nueve centavos. Fíjense. Y la semana pasada estaban a noventa y nueve centavos. Imagínense. ¿Qué más? Compré huevos, seis cartones de huevos. Aquí los tengo. Seis cajas de huevos. Seis cajas de huevos. ¿Qué más? A la leche. Compré dos cajas de esta leche y tres de esta. Esta es la que le gusta a mi madre y esta es la que nos gusta a nosotros y a mi nieto también. Aquí tengo las restantes. Ahí tengo las restantes leches. Por aquí tengo la carne que estuve comprando. Ah, bueno, miren, aquí puse queso. Compré estos dos quesitos gouda. Que nos encantan para el desayuno. Quiero ir a comprar guayaba para comerme una galletita de soda con queso y guayaba que me encanta. Compré esta carne, chuletas. Compré estas chuletas de cerdo. Esta carne para tacos. Compré muslitos de pollo para hacerlos en la freidora. Con salsa barbecue. Están divinos esos muslitos. Compré estas alitas para también hacerlas con la salsa barbecue. Y por aquí tengo otras cositas. Esto que después les voy a enseñar. Compré cebolla. Ginger para hacer té. Pimiento. Tomate. Tomate. Cebollino. O sea, green onion. Nosotros le decimos cebollino. Cilantro. Mandarina. A mi madre le encantan las mandarinas. A mi madre le encantan las mandarinas. Compré este café. No había bustelo y compré este café. El morro. Vamos a ver qué tal está. No sé. Compré dos botellas de espárrago blanco. Que me encantan los espárragos. Y no los había visto en aquí. Los encontré en la caja. Cuando no iba a pagar ahí estaban. Y compré este Nescafé. Que nos encanta. Para tomar café con leche. Este Nescafé es de vino. A ver qué más nos falta. Por allí. Ah, ahora les voy a mostrar qué es. A ver. Déjenme guardar las bolsitas. Aquí están. A ver. Qué más. Por aquí. Bueno. Yo les había mostrado unos platos que había comprado en Aldi. Hace como dos semanas atrás. Pero que desafortunadamente había ido después. A buscar otro juego. Para completar ocho platos de un tipo. Y ocho platos de otro. Pero desafortunadamente no había. Y hoy los encontré. Miren. Compré. Cuatro platos más. De este. De la calabaza. Y. Compré. Cuatro más. De este. O sea que ya tengo el juego. Entonces. Voy a guardar los platos pequeñitos que tengo ahí. En el armario. No sé. En el gabinete. Y voy. Ay. Que tengo por aquí. Por aquí. Que ahora les voy a mostrar. Entonces. Voy a guardar esos platos que tengo. Y. Y voy a. A sacar esos. Y ya tengo el juego completo. Entonces. Miren. Me estuve comprando. Esta. Esto es como una pijamita. O una licra. Miren. Para Halloween. Me encantó. Así que ya me la estarán viendo. A la hora del desayuno. Y me compré. Esta también. Miren. Qué linda. Esta me sirve para. El día de los muertos. Pero también para Halloween. Está muy linda. Y le compré a mi madre también. Le estuve comprando a mi madre esta. De aquella no. Porque ella no es. Ella no le gusta mucho esa. Pero esta yo sé que sí. Le compré una de ellas. Y una para mí. Entonces. Ahora les voy a mostrar. La comprita. Ah bueno. Otra cosa que compré. Fueron estos. Wipes. Para los adultos. Que nos encanta usarlos. Mi nieto usa. Wipes también. Pero no. De esa marca. Él usa otros. Wipes. Muy suavecitos. Porque él tiene su piel. Muy delicadito. Entonces. Ahora les voy a estar mostrando. Qué fue lo que compré. En. Mí. Qué fue lo que estuve comprando. En TJ Maxx. Bueno. Le compré este jueguito. De pijamita. A la sobrina de mi niña. Miren qué linda está. Está. Bella. Ella. Que para ahora. Está divina. Y a mi nieto. Le estuve comprando. Este. Jeje. Jeje. Miren qué gracioso. Está. Un pantaloncito. Y a muy buen precio. Pagué 7.99. Miren qué lindo. Está divino. Y el de la niña. Tiene. 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 Jueguitos. Tiene este. Con este. Y tiene este de atrás. Y unas mediecitas. Y estuve pagando 10.99. Un precio. Divino. Divino. Entonces. En platos closet. Miren. Esta camisa que me encantó. Ya saben que las camisas de franela. Me fascinan. Miren. Compré esta camisa. El precio. 8 dólares. 8 dólares. Está. El. Es la marca. 8 dólares. Está. Gruesa. Divina. Para el invierno. Para esta temporada. Está perfecta. Me encantan las camisas. También compré. Está un poquito más grande. Pero me encantó el color. Miren. XL pero no llega a ser tan grande. Parece. La talla. Dice que es XL. pero jamás, es ancha pero que va, miren Hurley de la marca Hurley, me encantó, para ponérmela para estar aquí en la casa, para ir a hacer compras, divina, a mi niña le compré esta que a ella le encantó, miren que linda está, tiene un modelo muy bonito, yo tenía un descuento en la tienda, miren, esta marca la venden en Target, me encantó esta camisa, a ella le gustó mucho y se la compré, ah no, compré, ah no, esperense, me compré otra camisa y ahora les voy a mostrar algo más que estuve comprando, miren, miren esta camisa, me encantó, está gruesa, tiene una franela súper gruesa, me encantan estas camisas, me encantan, hasta para estar allá afuera haciendo algo en el jardín, me encantan, y miren lo que estuve encontrando, esta cartera de Carl Lagerfield, miren esta cartera, nueva, mis queridos amigos y amigas, miren, miren esta cartera, Carl Lagerfield, me encantó, miren, nueva, y pagué 15 dólares, qué les parece, una cartera nueva, nueva la bolsa, qué les parece, tengo unos zapatos plateados que le va con esta bolsa divina, ya me la estaré poniendo, me encantó, para navidad está divina, para usarla en navidad, está divina, y a mi hija le compré estos tenis, que esta es la marca favorita de ella, miren, unos Vans, nuevos, y estuve pagando, mis queridos amigos y amigas, 18 dólares, 18 dólares, que les parece, nuevos, 18 dólares, y estas fueron las compras que hice, hoy, en el mercado, en TJ Maxx, y en platos closet, y bueno, mis queridos amigos y amigas, ay, mi niña me sirvió, una sodita, mmm, tengo una sed, cuando voy a chipotle, a comer, me da una sed, parece que es por los saladitos, del queso, del sour cream, qué sé yo, mmm, este vasito lo tengo, hace mucho tiempo, y me encanta, no recuerdo si lo compré en la tienda, de todo por un dólar, o en la tienda, de segunda mano, no recuerdo, pero está divino para esta temporada, mmm, hay que ser, y bueno, mis queridos amigos y amigas, por allá tengo mi cartera, ahora tengo que recoger todo, que ya saben, el reguero, que se ama aquí, ahora voy a recoger todo, todo esto, me voy a cambiar de ropa, me voy a poner cómoda, no es tarde para nada, hemos hecho todo, súper rápido, son las 3 y 17 de la tarde, ahora me voy a poner cómoda, me voy a cambiar, voy a recoger todo, me voy a poner a barrer un poquito mi casa, a pasarle, un poquito para mantenerla, y por hoy será todo, ya este va a ser el tercer vídeo que les voy a subir hoy, espero lo disfruten mis queridos amigos y amigas, y nos estaremos viendo mañana, en un próximo vídeo, adiós.